¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esta! 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 ¡Vamos! 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 En alto tiempo vacío de aventuras más Y de cada uno nos da a su corto de letra Y de un día tengo la muerte nombrado Sin quererlo yo Porque todas las cosas que le dicen su amor Soy que oyendo de creer y de volar con el mundo Debo carlos a las plantas Recordándome de lo que es a mí Como te quiero es a mí Cuando te vayas Me voy a seguir Me voy a seguir Me voy a seguir Porque ahora te desayas Me necesita Cuando ustedes muerten Me voy a seguir ¡Gracias! 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 ¡A los amigos! ¡A los tres! ¡Romigas en café! ¡A la final de la noche! ¡Dentro de los Sincluses! ¡En Sal Sarico! ¡Estaremos brincando! ¡Para Natalia! ¡Estaremos para Mónica! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dentro de los Sincluses! ¡Fundir! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!